bienvenidos a un canal que te dice la neta bienvenidos sean a la neta tv te está previniendo de algo palabras de moni vidente porque hoy comentamos la explicación que da al soñar con familiares fallecidos moni vidente explicó por medio de un vídeo lo que significa haber soñado con algún familiar que ya perdió la vida a lo que ella dice trata de prevenirnos de algo aquella persona que ya no está con nosotros afirma que si se ha tenido algún sueño en el que aparece un familiar que falleció es necesario realizar ciertas acciones para que su alma se tranquilice tú sueñas a un familiar que ya murió que últimamente ha tenido sueños que te habla o que te dice que quiere estar que te quiere avisar algo muy importante es muy importante que le prendas una veladora blanca le pongas un vaso con agua y tantita sal para que se tranquilice completamente aseguró que esto en realidad podría llegar a ser un presagio pues la persona fallecida de nuestros sueños trata de advertirnos sobre algo muy importante que está a punto de acontecer en nuestras vidas te está diciendo que tengas cuidado en cuestiones de alguien de tus hijos o alguien de tu familia y que estés muy cauteloso o cautelosa así finaliza con sus palabras recordemos que soñar es una actividad mental se caracteriza por una imaginación sensomotora vívida que se experimenta como si fuera una realidad esta explicación la da el psiquiatra alan hobson las funciones fisiológicas del sueño y sus contenidos la ilusión de que estamos despiertos la falta de pensamiento dirigido la pérdida de la conciencia reflexiva y la falta de insight relativa que le llaman los sueños pueden ser ilógicos e imposibles todos estos factores se deben a la combinación y posiblemente efectos relacionados de la demodulación aminérgica y la desactivación selectiva de la corteza frontal recordemos esto lo está diciendo hobson los sueños son un resultado del funcionamiento de nuestro cuerpo y sus funciones funciona para reparar el organismo y para poder seguir la vida en condiciones óptimas es una función fisiológica pero en el sueño aparecen materiales cognitivos de difícil interpretación y con un alto contenido emocional a lo que muchas veces se les da muchas explicaciones o interpretaciones algunos autores como hobson lo consideran como un producto fisiológico que debería ser olvidado cuanto antes otros autores siguen manteniendo y fundamentando fisiológicamente teorías como que son deseos reprimidos que surgen en momentos en los que baja la censura yo pienso que no está de más si tienes un sueño así dejar tu velita un poco de sal el vaso de agua etcétera etcétera no está de más pero déjame tú en los comentarios qué piensas acerca de este tema y si te gustó el vídeo no olvides compartirlo darle like y suscribirte para que nos sigamos viendo en más vídeos de la neta tv nos vemos en la próxima